11 y 24 de la mañana, en cualquier momento vamos a estar otra vez con nuestro móvil en vivo, con el Presidente de la República que visita las obras del World Trade Center Punta del Este. Ahora vamos a recibir aquí en el estudio a nuestra primera invitada, se trata de Pamela Moreira, ella es la fundadora de la Fundación Canguro, bienvenida, un gusto que estés aquí. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Bueno, la Fundación Canguro trabaja con voluntarios que brindan atención y afectos, que creo que esto es muy importante, a bebés recién nacidos, que por distintas razones no pueden estar con su familia biológica. Contanos un poco, porque la idea así tirada en un titular parece llamativa pero apasionante. Sí, bueno, realmente para nosotros es un placer, primero estar acá en Maldonado, y bueno, contarles lo que hacemos. Y justamente como tú bien decías, nosotros lo que hacemos es dar contención, mimos, nosotros le llamamos nutrición afectiva, a bebés recién nacidos que se encuentran, por ejemplo, internados en el Pereira Rosel o en este caso ahora en el Hospital de Maldonado, a la espera de una resolución judicial y que, por diversas razones, esa familia de origen no puede o no desea estar presente. Por ejemplo, estamos hablando de situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, que afecta a las familias y que eso en muchos casos es detectado por el sistema de salud, como que existe esa dificultad por parte de la familia de origen de hacerse cargo del cuidado de ese recién nacido. Y bueno, antes que existiera la Fundación Canguro, los bebés permanecían hospitalizados, es decir, seguían siendo cuidados como si estuviesen enfermos, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, la apuesta de la Fundación es a que durante todo ese tiempo que los bebés permanecen a la espera de la resolución judicial, o sea, que determine quién va a ser la persona que se va a hacer cargo del cuidado del bebé por falta de capacidad de la familia de origen de hacerlo, bueno, durante todo ese tiempo los bebés permanecen mimados, aupados y cuidados por, nosotros ya tenemos casi 500 voluntarios en la Fundación Canguro. Nosotros estamos las 24 horas, los 365 días del año, no hay ni vacaciones ni feriados. ¿Cómo trabaja la Fundación en el tema de armar toda la línea de trabajo? Es decir, desde que hay un bebé que está internado y que, bueno, no puede estar con su familia por los motivos que tú señalaste u otros, a contactarlo con un voluntario que vaya, que hace, cómo, cuándo... Bueno, nosotros tenemos dos sistemas de funcionamiento, uno es el que tenemos en el Pereira Rosel y otro es el que tenemos en Maldonado, que, bueno, nosotros en el Pereira Rosel tenemos una sala, que es la Sala Canguro, que cuando el bebé tiene el alta médica, ingresa a la Sala Canguro y ahí todos los voluntarios tienen su día de la semana que van y nosotros estamos durante, desde el 19 de julio del 2016 hasta ahora, hemos estado las 24 horas, los 365 días del año, presentes en la Sala Canguro acompañando a los bebés. O sea que ahí es el hospital el que, bueno, una vez que el médico da el alta, el bebé ingresa y, bueno, en el caso de Maldonado, puntualmente, por el número de bebés que están en esa situación, que es un número mucho más reducido, nosotros lo que hacemos es, cuando el hospital los contacta porque detectó esa situación, nosotros ahí activamos a nuestros canguros, que ya sabemos que cada uno tiene su día y su horario, es decir, es avisar, bueno, iniciamos este acompañamiento y, bueno, a partir de ese momento es que hasta el egreso del bebé, nosotros de nuevo estamos las 24 horas acompañando a ese bebé o a veces al bebé y su familia, por ejemplo, en casos de discapacidad, en casos de mamás que están atravesando una situación de consumo problemático, entonces nosotros lo que hacemos es colaborar con el hospital en el cuidado de ese bebé y en la protección, por supuesto, de sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la diferencia que tenemos entre Maldonado y Montevideo, que en Montevideo siempre o la gran mayoría de las veces tenemos la sala llena con todos los cupos disponibles, en cambio en Maldonado es como más, digamos, más puntual en los momentos de necesidad. Bien. Me imagino que el nombre de la Fundación debe obedecer a eso de, bueno, el canguro, la marsupia, ¿no? El poner a los cachorros de canguro, pichones de canguro recién nacidos, que la mamá los pone en esa bolsa para abrigarlos, que debe ser el espíritu en general, ¿no? De proteger a esos bebés. Exactamente. Fue, la verdad es que cuando empecé como a pensar en hacer este camino, que bueno, que terminó siendo como algo con un impacto mucho mayor que me imaginé al principio, pero bueno, me daba exactamente esa sensación de, bueno, de mucha contención, de mucha proximidad física, ¿no? Eso que el bebé viene de una panza donde está súper contenido, donde está sintiendo el latido del corazón de su mamá, los movimientos, y bueno, justamente el hecho de nosotros poder poner el cuerpo, obviamente el corazón, el alma, ¿no? Pero eso de la contención física y la contención emocional, sobre todo en los primeros días de vida de un recién nacido, tienen un impacto enorme. Y cuando uno priva a un recién nacido de ese acompañamiento, de ese cariño, de ese cuidado, eso genera consecuencias a muy largo plazo y que en la mayoría de los casos son consecuencias del orden de lo irreversible. ¿Por qué? Porque justamente en esos primeros días, semanas de vida, es cuando el bebé está como armando los cimientos de todo lo que va a después ser su desarrollo neurocognitivo y las capacidades sobre todo en lo que son las habilidades sociales. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque lo que nosotros le estamos dando en este momento a los recién nacidos es lo que le va a permitir en el futuro generar buenos vínculos de apego con su familia, ya sea de origen, porque a veces egresan con sus abuelas, con sus tías, con hermanos mayores, o con una familia adoptiva, en el caso que no tenga una familia biológica que pueda hacerse cargo de él. Entonces, nosotros contribuimos en ese sentido a cuidar la salud mental del recién nacido para que en el futuro pueda generar vínculos sanos, vínculos de apego seguro y que, bueno, le permitan estar en las mismas condiciones que un bebito que nació, estuvo con su mamá todo el tiempo y no tuvo que atravesar esta situación, que por cierto, son situaciones sumamente difíciles, ¿no? Por supuesto que para los recién nacidos y también para las familias, porque, obviamente, a veces las mamás piden el desvínculo del bebé y, bueno, uno sabe que eso es una decisión que la va a marcar por el resto de su vida, ¿no? En cuanto a la permanencia de los bebés en esa situación, eso lo determinarán los médicos y, eventualmente, capaz que la justicia también tiene que ver. Claro, en realidad, acá la justicia tiene un rol clave porque una vez que las instituciones de salud informan al juez que existe esa situación, es el juez el que determina con quién va a egresar ese recién nacido y, por supuesto, se trata de que ese periodo sea lo más breve posible, ¿no? Porque, obviamente, nosotros no deseamos... O sea, el objetivo siempre es que el bebé egrese con una familia y si es la familia con la que va a estar en forma definitiva, Ese sería el ideal. Tanto mejor, ¿no? Ese es el ideal, sin duda. El lugar natural para un recién nacido es en el seno de su familia. Nosotros lo que hacemos es, digamos, como poner ese manto de protección que solo los adultos podemos darle al recién nacido para que ese transcurso sea sin afectación de su desarrollo. Y, bueno, un poco lo que nosotros tenemos como registro de estos años de trabajo con los recién nacidos es que los recién nacidos que han sido acompañados por los voluntarios canguro egresan en situaciones de desarrollo normal. Que, en el pasado, lo que sucedía es que estos recién nacidos egresaban en situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque, naturalmente, no es lo mismo para un recién nacido ser cobijado en los brazos y mimado a permanecer en una situación de hospitalización o de internación. ¿Qué pasa con... Encarignarse con un bebé es muy fácil, ¿no? Los propios ni qué hablar. Pero uno, cuando agarra un bebito de un amigo, un amigo, no sé, de un sobrino, lo que sea, es muy fácil generar ese vínculo porque la verdad que son la cosa más maravillosa los bebés, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el vínculo de las personas, de los cuidadores, ¿no? Que establecen, se quiera o no, un vínculo afectivo emocional. Sin duda, sin duda. Yo siempre digo que para ser canguro hay que tener mucho coraje. También mucho cariño, pero sobre todo coraje. Porque, en realidad, uno tiene que estar dispuesto a entregarse completamente a ese bebé, poner todo, poner el cuerpo, el alma, el corazón y después a permitir que te rompan el corazón en mil pedazos y soltar, ¿no? Creo que eso hace a, digamos, a darle como ese factor adicional a los voluntarios, ¿no? Nosotros siempre decimos que, a ver, sin los 400, casi 500 canguros que forman parte de la fundación, nada sería posible porque a nadie le dan los brazos para hacer esto, ¿no? Y, bueno, pero claro, nosotros trabajamos mucho en la preparación del canguro para ingresar a la fundación. Porque justamente nosotros tenemos que ser lo suficientemente amorosos para saber recibir y lo suficientemente amorosos para dejar ir también y permitir que ese bebé siga su vida y siga su trayecto y que llegue al seno de la familia que lo está esperando y, bueno, que es donde va a vivir su futuro. ¿Ha pasado o ha habido algún caso de que de repente, una vez que ese bebé se incorpora a través de su familia, ¿la familia quiera que el canguro permanezca cerca? Bueno, nos pasa mucho, por suerte, porque para criar un bebé se necesita una tribu, ¿no? Entonces nosotros, los canguros, pasamos a ser parte de esa tribu que cuida. Y para nosotros no hay mejor regalo que el día que viene los canguritos a vernos con sus familias a festejar sus cumpleaños. Para nosotros eso es uno siente, bueno, misión cumplida. ¿No? Acá nosotros formamos parte de eso y ahora esto vuelve y esto es como, ¿no? Es como un círculo perfecto donde uno pone todo y el otro también pone todo. Un círculo virtuoso. Exactamente, exactamente. Y bueno, y nosotros tenemos mucho vínculo con familias biológicas que vienen, las abuelas, muchas veces las madres que a veces nosotros continuamos como apoyándolas para que puedan recuperar la tenencia porque muchas veces son situaciones puntuales de las que con alguna pequeña ayuda, con alguna coordinación, muchas veces coordinamos con el Mides. Se puede como rápidamente acomodar y que esa mamá pueda retomar la tenencia y para nosotros es maravilloso y bueno, y a veces cuando eso no es posible vienen las familias también adoptivas que también nosotros podemos hacer el relato de la vida de ese bebé en el tiempo que estuvo con nosotros. Entonces, nosotros hacemos para todos los bebés lo que nosotros llamamos el diario del bebé que bueno, a uno le parece que todos los niños deben tener fotos de cuando eran chiquitos, de cuando nacieron, de cuando... Bueno, pero los bebés que están privados del cuidado de su familia de origen no lo tienen porque antes no había quien mirara eso y quien registrara ese momento cuando hizo el primer relajó o cuando aprendió a darse vuelta son esos detalles que nosotros estamos pendientes y vamos registrando en ese diario todo lo que es el tránsito del bebé por la fundación si viene la abuela a visitarlo registramos, sacamos una foto ¿por qué? porque ese niño independientemente de lo que suceda en su vida va a saber que en ese tiempo no estuvo tirado en una cunita que hubo mucha gente a su alrededor que lo quiso mucho que lo sostuvo que lo acompañó que nunca estuvo solo que nunca se lo dejó llorar ¿no? entonces eso nos parece que es también una forma de garantizar los derechos de los recién nacidos ¿no? el derecho a la identidad que es tan fundamental entonces a poder realmente saber qué fue qué sucedió ¿no? nosotros ponemos una cantidad de información y bueno tenemos muchos papás que nos cuentan que hay canguritos que se van a dormir mirando todos los días el diario del bebé ¿no? entonces qué más te puedo decir qué más con eso uno ya la verdad que es divino lo que hacen a mí me encantó la idea me dijeron bueno si querés ser un canguro yo soy materia dispuesta me encantaría de repente acercarme un poco más y saber de qué se trata y prepararme y todo lo demás más allá de que uno tenga la experiencia de padre pero es realmente interesante y te quiero preguntar para ir cerrando Pamela la gente que de repente quiera sumarse a la fundación que quiera transformarse en canguro o cangura ¿qué tiene que hacer? bueno mirá nosotros tenemos en este momento una lista de espera que es bastante extensa y me gusta siempre decirlo porque claro una vez tiene como el entusiasmo de ingresar y nosotros respetamos mucho el orden de inscripción pero bueno siempre hay cosas en que ayudar a la fundación y en que colaborar y formas de sumarse así que lo que tienen que hacer es contactarse con nosotros a través de nuestra página web que es fundacioncanguro.org ingresan a esa página web y ahí tienen nuestros celulares nuestro mail nuestros teléfonos de contacto y nos mandan el celular es 099 099 664 000 así que ya lo tienen a mano nos pueden llamar ahí mandar mensajes nosotros los contactamos y además les podemos contar que otras cosas se pueden hacer para colaborar nosotros tenemos equipo de donaciones que se encarga de bueno de preparar la ropa los ajuares de los bebés tenemos salas de lactancia tenemos acompañamiento de prematuros o sea hacemos una cantidad de cosas que son como también parte de nuestra organización o sea que siempre se puede dar una mano buenísimo felicitaciones Pamela porque la verdad es muy lindo lo que hacen está muy bueno están llenando un espacio que estaba un poco desprotegido por lo menos hasta hace algunos años y que importante que es en esa primera etapa de la vida que esos bebés tengan todo eso que ustedes les brindan ese cariño toda la contención porque bueno ya lo explicaste vos claramente y ahí queda demostrada la importancia de lo que hacen así que felicitaciones bueno muchas gracias y bueno te esperamos a cangurear con mucho gusto después nos vamos a comunicar muchas gracias señores y señores este no va a hacer la pausa 11 y 39 ya volvemos no va a hacer la pausa no va a hacer la pausa no va a hacer la pausa